¿Quién sos vos para meterse en mi cuarto de esta manera? ¿Qué tenés en la cabeza? Esta es mi vida, no te metas, es mi vida, es mi dolor, es mi hijo Andate de acá, no perteneces a esta familia, andate de acá inútil, tarada ¿Quién te ayuda? Mi hijo mayor se murió, lo mataron Y el responsable de su muerte, su hermano, ay, ya, mi hijo No puedo perder a otro mandándolo a la cárcel Facunto reconoció al tipo que disparó No puede ser ¿Quién es ese? Ojalá supiera Son fotos que tenía mi hermano en un CD Por ahí él está extorsionando a esta gente Acá, mirá Sí, 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 sí Este es el que está en el CD Es de un diario de ayer, ¿a ver? Eugenio Bedia, presidente de la B Corp Recibió el premio a la trayectoria empresarial Acompañado por sus hijos, futuros líderes empresariales ¿Y ese otro? No, ese otro no sé, será un hijo Agustín De ese no tengo fotos ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con esto? Eugenio Bedia, distinguido por su trayectoria intachable en el mundo de las constructoras La empresa favorecida en la licitación para la construcción de los albergues de Puerto Cándido Fue Bedia Corp Eugenio Bedia y su hijo Simón Dijeron presente en la cena benéfica En la foto El secretario de obras públicas de la municipalidad Junto al señor Bedia y su esposa Inversión y creatividad al servicio urbano Bedia Corp invierte en Barrios Bajos Y le regala una nueva fisonomía a la ciudad La restauración a cargo del arquitecto Agustín Bedia fue recibida con aplausos en el DF Se supo El nombre del apuesto acompañante de la modelo Sol Ferreira Era Facundo Bedia Proyecto a las Acacias Un nuevo concepto propuesto por Bedia Corp Mi familia es mi mayor orgullo Eugenio Bedia Asalto y muerte Asesinan a balazos a hijo de poderoso empresario En medio de un profundo dolor La familia Bedia despide los restos de su hijo Facundo Este parece un dato intrascendente Pero a mí me llama muchísimo la atención Fíjate El hijo mayor de ellos Fue baleado el mismo día que desapareció Damiano Mirá No, pero me parece que fue dos días después eso No, no, no Te estás confundiendo el día del asalto con el día que murió Ah, tenés razón ¿Y qué quiere decir eso? No sé No sé, no sé, no sé Gracias amigo por acompañarme en esto, eh No, amiga, no me agradezcas que me voy a poner a llorar No seas tonta No, de verdad Si estuviese sola con esto, no sé, que hago, me mato Esta gente Los Bedia, ¿no te parecen como una familia de propaganda? Sí, ¿no? Además tanto adjetivo calificativo, no sé, sospechoso eso Para mí que son todos unos garcas Sí, ¿no? Sí Menos este que está tan lindo que le doy el beneficio de la duda, te digo No, no puedo sacar, sacalo Dejalo, sí, es lindo No, no puedo sacar, sacalo No, no puedo sacar, sacalo No, no puedo sacar ¿Señora? Discúlpenme ¿Sabe a qué hora abre el supermercado? Mirá, acá hay dos cuadras Tienes un almacencito abierto No, necesito hablar con el dueño yo ¿El dueño para qué? ¿Cerró la semana pasada? ¿Cómo que cerró? Sí, cerró Lo volvieron loco los chorros Yo soy el hermano del chivo que le dispararon Mirá, el que te puede ayudar ¿Sabés quién es? El muchacho del puesto de diarios Él vio a los asaltantes ese día ¿Es el puesto que está ahí? Sí Muchas gracias señora Amor ¿Qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adelante. Permiso, Eugenio, buenos días. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Consuelo? Ahí anda. ¿Cómo viene el día? A las 10 tenés una reunión con los inversionistas uruguayos. A las 11 viene Cárdenas con los tránsfugas del Partido de la Costa. A las 12 la gente del sindicato. A la gente del sindicato derivó a las alegales porque no estoy de ánimo. Y el resto de los compromisos pasalos para la semana que viene. Yo me voy a almorzar con Consuelo y me voy directamente a casa. No te veo bien. ¿Te puedo ayudar en algo? No. ¿Mis hijos? Simón avisó que llegaba más tarde porque estaba haciendo unos trámites. Agustín no llegó todavía. Anda bastante ocupado. ¿En qué anda, Agustín? Mirodeando desde temprano las acacias. Supongo que tratando de averiguar algo del tema de Facilio. ¿Y vos cómo sabés? Por el rastreador satelital. ¿Lo estás cepiando? No. No, Eugenio. Eso sin una orden tuya sabés que no lo hago. Chequeamos siempre por precaución. Ya no sé por qué Agustín juega a hacerse el detectivo. No entiendo por qué razón. No deja que la policía haga su trabajo. Y listo. No te preocupes. No quedan carteles nuestros en la zona. Dicho sea de paso, llamaron a Ramírez. Decirle que se le acabó el plazo. Que haga lo que tiene que hacer. O de lo contrario, que ya tenga las consecuencias. Va a tener que vivir el resto del año con su sueldo miserable de comisario. El tiempo es un vidrio. Tu amor un faquil. Tu cuerpo una aguja. Mi mente un tapiz. Si no hacen que escuelas no pueden herirte. No existe una escuela que enseñe a vivir. Hola. Beatriz. Hola mamá. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. ¿Volviste a hablar con Pilar? ¿Con qué? Con Pilar, mamá. No te hagas la tonta. Me parte el alma esa chica. Estaba muy mortificada. Tienes la capacidad para conmoverte con tan poca cosa. No es para tanto. Bueno, si no fue para tanto, entonces llamala y haga las paces. ¿Que yo la llame? Está loca. Mira, mira querida, yo sé lo que es la piedad. Y no le niego el perdón a nadie. Que Pilar me pida disculpas y ya está. Tiramos vuelta a la página. No existe una escuela que enseñe a vivir. 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 Debbie, ¿viste el memo? Sí, perdón. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sabes del memo que me mandaron? Ok. ¿Gregorio está? Ahí subo. Permiso. Y adelante. Generalmente si uno golpea una puerta, espera que le contesten, ¿no? Sí, a veces se me dan las ganas de esperar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me acabas de mandar un memo. Sí, ¿qué tiene? Que no voy a dejar mi oficina para ir a Cardales. Que eso es un castigo, me imagino por qué es. Y me tienen harta. Bueno, si te imaginás por qué es, decímelo. A lo mejor yo te puedo ayudar. Vos lo sabés mejor que yo. La empresa considera que sos necesaria allá. No es permanente, es un par de mesas. Ay, Gregorio, no me tomes de estúpida. Es una guardia para vender terrenos. Vos sabés muy bien que eso se soluciona con dos o tres empleados de menor rango. La soberbia no es buena consejera. Además, yo no cuestionaría tanto las decisiones de la empresa. Quiero hablar con Eugenio. ¿De qué? ¿De tus encuentros furtivos con su hijo? Sabía que se trataba de eso. Vos pedíme una reunión con Eugenio. Y decirle que yo esa orden no la voy a cumplir. Che, ¿qué hacemos con esta hora? No sé, porque yo no puedo ir a la policía y decirle, che, mi hermano está sacando esta foto. Y no, la verdad que le decís eso a la policía y le hundís a tu hermano. Por el lado de tu ex cuñada, que te diga algo más del CD. ¿No podemos indagar por ahí? No, no, Gabriela y mi hermano apenas se saludaban. Además, ella está en otra, ni le importa. No, no puedo. Che, yo no te quiero tirar esto abajo. Pero ¿no te parece que podemos estar perdiendo el tiempo en una pista que no lleva a ningún lado? O sea, vos no sabés ni para qué tenía tu hermano estas fotos, ni si las sacó él. Está todo en el aire. Está bien, sí, puede ser una pista equivocada, es verdad. Sí, pero es la única pista que tengo. Entonces, ¿qué hago? ¿Investigo lo que hay en esas fotos o me quedo mirando el techo acá en mi casa sola? No. Bueno, tú. ¿Y qué pensás? Sí, yo estoy segura, no sé por qué, pero estoy segura que estas fotos las sacó mi hermano. No sé para qué, no sé qué estaba buscando, no entiendo bien, pero... O sea, todo el mundo me decía que también estaba raro, que desaparecía, que la gente lo estaba buscando. Y yo estoy segura que tiene que ver con esto. No sé, lo único que se me ocurre es... Puedo pedir una reunión con alguna de estas personas. A lo mejor ellas me pueden ayudar. ¿Para qué? ¿Para mostrar las fotos que tiene tu hermano como si lo fueran a acercar? No, burro, necesito acercarme de alguna manera. Ah, dale, ¿y no querés ir a sacarle fotos y espiarlos? Sí, ¿me acompañás? ¿Me estás cargando? No, ¿me acompañás? No, no te acompaño ni en pedo, es una locura. Porque es peligroso, porque no, no te acompaño. Una idea frustrada, un intento fallido, un impulso perdido que sigue latiendo. Un enojo fatal contra lo que no es. La paciencia de siempre es seguir recorriendo, buscando renacer de lo que era. Amigarme así con lo que no fue. No sé cómo arrancar. ¿Te puedo tutear? Bueno. La verdad es que la razón por la que estoy acá es una estupidez, pero que a mí me está resultando una tortura. Cuando no estoy en mi casa, cuando salgo, me agarran ganas de ir al baño, ganas de ir de cuerpo. Bueno, por ahí a vos te causa gracia. No, no me causa ninguna gracia. Bueno, a mí me da mucha vergüenza. Porque, bueno, me pasa muchas veces. Es como que apenas cruzo la puerta de mi casa, siento que me descompongo. Generalmente es una falsa alarma, pero la sensación de que me voy a hacer encima, no la puedo controlar. Me parece descabellado que eso tenga que ver con algo que me funciona mal en la cabeza. Pero lo que pasa es que yo ya me hice todos los estudios y todo me da bien. Bueno, que te funcione algo mal en la cabeza creo que es... No es un término adecuado. ¿Sí? Y es la segunda vez que te lo escucho decir. Lo dijiste también en la primera sesión. Creo que tenés algunos prejuicios acerca del análisis. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un hermano que tiene problemas. Bueno, ahora está curado. Pero tuvo algunos brotes psicóticos y, bueno, yo quedé un poco espantada. A mí me... Mi problema me angustia mucho porque ya está afectando a mi familia. Llego tarde a buscar a mis hijos. Todos me hablan y yo no contesto porque estoy como muy ocupada con mi asunto. ¿Entendés? Yo siento que cuando salgo de mi casa me desconecto del mundo que me rodea. ¿Podés recordar algún... algún episodio que te haya sucedido? Sí. El año pasado en uno... en la entrega de boletines de Teo. Yo estuve unos 40 minutos que duró la reunión dentro del baño. Pobrecito. Y él me estuvo esperando en el patio. No dijo nada, pero... Seguramente le dio mucha vergüenza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Según Rubén dice que ya tenía la cara descubierta. ¿A qué hora viene Rubén? Y Rubén viene a la tarde. Si querés, le aviso que venís y te pasás una vuelta a la tarde. Dale. Sí. Bueno, fraco, muchas gracias, ¿eh? No, cuídate. Hasta luego. Nos vemos. Me alegra que hayas venido conmigo. A mí no. Solamente el pensar que mi hermano está acá enterrado me... me vengan a descargar la tierra para sacarle, te lo juro. Ahí está su cuerpo. El espíritu está en otro lado. Entonces, ¿para qué venimos al cemeterio? Es una manera de honrar su memoria. No puedo creer que... que ella no esté acá. Tengo miedo de olvidarlo. No lo vas a olvidar. A Facundo lo llevaremos siempre con nosotros. ¿Vos no estás enojada? Tremendamente. Bueno, nos estamos viendo, estamos en contacto. Gracias por la visita. Debbie los va a acompañar. Sí, cómo no, síganme por acá. Hasta luego. Está bien. Están más baratos estos coimeros de mierda. Mandale los planos ya mismo, así no aparecen por la obra nunca más. Eugenio hablé con Ramírez. Dice que... que lo demos por hecho, que ya está. ¿Estaré haciendo las cosas bien? Yo creo que sí. Si no, ya te lo hubiese dicho. Es por ellos, viste. Lo hago por mis hijos. Lo sé, lo sé. Nos estás ayudando a liberarse de una gran tragedia. Dios está de tu lado. Quiero cerrar de una vez por todas esta historia de Facundo. Me duele verlo a Agustín jugando al detective. Y me duele... viéndolo a Simón... atormentado por su culpa. Quédate tranquilo. Eso se termina, Eugenio. Lo peor ya pasó. ¡Gracias! 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 No, no, no. Sí, eso debería preguntarte yo. ¿Qué pasó? Yo no puedo confiar en nadie acá adentro. Cualquiera entra y sale y se lleva lo que quiere. ¿Te robaron? Sí, claro que me robaron. Pero a partir de ahora el único que tiene la llave soy yo. Ajá. ¿Algo importante te robaron? No, nada importante. Pero no es el hecho. Gracias, avisado. Recién me entero. Bueno, no te voy a mandar un memo cada vez que me salte una birome o una brochadora. Pero me harté. Tengo documentación en mi oficina. No voy a esperar a que desaparezca algo importante, ¿no? Señor, en la medida en que termine su trabajo yo puedo empezar a trabajar, ¿eh? Buenas. Hola. ¿Qué pasa? Perdón. Tu cuñado, que a veces... ¿Qué pasó? Ah, una pavada. Desaparecieron insumos. Nada que no se pueda reponer. Pero me molesta. Ajá. Hola, mi amor. Hola, amor. Sí, estaba saliendo. ¿Almozamos juntos? Ay, me encantaría. Pero... Tengo que resolver algunos asuntos. Para poder llegar temprano a casa, ¿viste? Ok. Sigo participando, entonces. No, no te enojes. Sabés que es para que podamos arrancar antes el fin de semana. ¿Qué pasa? Nada, Simón, nada. Nada, hablamos después, ¿sí? Esperá, espera. Quiero contarte que... Bea habló con mamá, ¿sabés? Y... Está todo bien. Dice que... Si vos le pedís disculpas... Perdón. Que yo me disculpe. Que... Yo... Yo tengo que pedir disculpas. Ella fue la que me ofendió, la que me dijo barbaridades... Y la que si tiene que disculpar soy yo, no entiendo. Ah, Pilar. Vos tenés que entender que mamá está muy vulnerable. Está bien. Yo entiendo todo. Te entiendo a vos. Entiendo a tu mamá. Entiendo a tu familia. Vamos a hacer una cosa. Cuando estén más normales y tranquilos y se puedan poner en el lugar de los demás, avísame. Y lo digo por vos también. Y que te quede claro que yo no le voy a pedir disculpas a tu mamá. Está bien, mi amor. Está bien. Respeto tu decisión. Un beso. ¿Será así el matrimonio? Menos de un mes de casado y yo no era tan común en el colegio. ¿Y vos? ¿En qué andas? Ni nada. Estoy incorporándome al trabajo de poco. No te estoy hablando del trabajo. No te hagas el tonto. ¿De quién estás hablando entonces? ¿De mujeres? ¿Cómo van las cosas? Tranquilo. ¿Valentina? Hasta ayer te estabas volviendo a México. No tenía mucho sentido hablar de Valentina, pero bueno, ahora las cosas cambiaron, ¿no? Y lo que te quiero decir es que... Que te sientas libre. No quiero que el pasado sea un estorbo para vos. Si a vos te pasa algo con ella todavía. Si querés que yo te ayude en el frente familiar. No, no es necesario. Entre Valentina y yo no pasa nada. Ok. Pero... Si algo llega a pasar... Podés confiar en mí. Está bien. Bueno, buen día. Buen día. Siento mucho lo que pasó. ¿Cómo estás, Consuelo? Mejor. Agradezco la pregunta. Hasta luego. ¿Qué pasa con Simón que se estaba quejando? No, está... Está armando un escándalo porque dice que entra en su oficina y le están faltando cosas. ¿Cómo que le faltan cosas? ¿Para qué tenemos monitoreados todos los pasillos nosotros, entonces? Bueno, es un problema técnico. Un tema técnico, en realidad, porque por las noches las cámaras a ciertas horas no graban, pero tenemos gente de seguridad. Ahora, sí, que... ¿Y entonces? No sé. Entonces, no sé, debe ser gente de limpieza. O también le podríamos preguntar a tu secretario, ¿no? A Gregorio. A él últimamente no se le escapa nada. Estás obsesionado con Gregorio. ¿Por qué no lo dejas en paz y te dedicas a hacer lo tuyo bien? Tengo mis motivos para estar obsesionado. Eugenio, es importante que me escuches. Si lo sé, prometo que no vuelvo a tocar el tema. Sentate. Bien. A ver. Yo acusé a Gregorio de ocultar información sobre Damián Mendoza porque ese día él estaba viendo... Perdón, perdón, perdón. No sé de qué estás hablando. ¿Quién es Damián Mendoza? Damián Mendoza es el tipo que se nos murió acá en la empresa. Bueno, ese día él vio una foto y tuvo una reacción muy extraña. Se puso pálido, blanco, como un papel. Nosotros quisimos averiguar qué es lo que había visto, pero él escribó el bulto todo el tiempo. Pero yo estoy seguro que vio algo importante. Algo... No sé qué. Pero importante. Todo este tiempo nos estamos preguntando para quién trabajaba este tipo, qué es lo que quería, qué buscaba. Y bueno, yo estoy seguro que esa foto tiene la respuesta. ¿Está bien? Quedate tranquilo. Voy a hablar con Gregorio. Hoy estuve en el cementerio. ¿Ustedes no piensan ir? Sí, 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 sí. Más adelante. Vos ya sabés lo que opinan esos lugares, mamá. Evitemos una discusión. Los cementerios no son como eran antes. Esa sensación que tenías de tétrica, unas bóvedas y todo eso. ¿Debería ser? Un cementerio es un cementerio. Con bóvedas, con arbolitos, pajaritos, lo mismo. Voy a almorzar con papá. ¿Quieren venir? Sí, podríamos, ¿no? Yo estoy ocupado, no puedo, tengo cosas que hacer. ¿Esas cosas que tenés que hacer, las podés hacer solo? No necesitas compañía. ¿Por qué decís eso? No, porque acabo de encontrarme con cierta persona. Me trajo muy malos recuerdos. Papá, ¿lo viste? ¿Dónde querés almorzar? Yo me voy a seguir con mis cosas, ¿eh? Nos vemos. Si querés, podés venir con tu mujer. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Y podría pedirme disculpas. Ya tenía planes. No me digas que ahora la ofendida es ella. Estamos todos locos. Mamá. Por favor. No, era, era otra época, ¿viste? Hoy si queremos hacer un levantamiento no tenemos ni pistolas de agua. Con tanque salimos la última vez. Ah, mirá, tanque. ¿De qué año sos vos? Eh, del 87. 23 añitos. Sí. Una criatura. No, claro, no habías nacido. ¿Te voy a traer una foto? Sí. Una foto, la tengo que buscar, pero estoy ahí con un fusil. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Con fusil? ¿Dónde? Voy para allá. Perdón. Australia. Ahí está Es el mismo auto en el mismo lugar de la otra vez Tarde o temprano iban a venir por nosotros, ¿no? Estoy parada exactamente en el mismo lugar desde donde sacaron las fotos ¿Y qué haces ahí? Hubiera sido a la policía ¿Por qué me dijiste que no fuera a la policía? Ok, estás en el mismo lugar ¿Y con eso qué pretendés probar? Nada No quiero probar nada, quiero mirar O sea que ahora van a pensar que la que planea secuestrarlo sos vos Tenés que salir de ahí ya mismo, Leonora, no es un juego Ah, no te escucho, bueno, no te escucho Se cortas Bueno, chau Sí ¿Puedo? Hola Me estoy yendo y quería saludarte Hola ¿Estás bien? Sí, sí, estoy un poco cansada, nada más ¿Segura? Segura Bueno, es viernes Ya está, ya terminó la semana Es viernes Vos estabas temprano Bueno, en realidad Te quería contar algo que no le conté a nadie Hoy temprano, antes de venir acá, estuve en la zona donde mataron a mi hermano Sí Y encontré un testigo importante No sé cómo la policía no se enteró Me parece que nos están investigando muy bien ¿Y cómo lo encontraste? Es el dueño del puesto diario que está en frente al supermercado Él los vio Yo todavía no puedo hablar con él, por eso ahora voy para allá Bueno, que tenga suerte Abus, ¿sabes si está tu papá arriba? Sí, está ¿Y está solo? Sí Ahora en un rato se va a almorzar con mi mamá, ¿por? No, tengo que hacer una consulta, nada más Bueno Bueno, cuídate Nos vemos Chao Ajá Superaste el origen de que nace todo entero Y algo se pierde por el bordo De hacerlo, salgo desde el pozo Y arranco todo de cero Y ahora se inclina la bala ¿Qué te parece? Me gusta, me gusta, queda bien Igualmente tengo que llamar a mi marido a ver qué le parece A ver si se puede hacer una escapada Mamá, es que recién nos casamos Yo lo que te pido es que intentemos desdramatizar un poco esta situación Pero Simón, es una cuestión de educación, ¿o no? Mirá, yo estoy segura que vos en la misma situación hubieras hecho lo contrario Si tu suegra te dice que no entras, no entras Es su dormitorio Permiso Conselo Dale, bebé Simón, podés venir un momento, necesito hacerte una consulta Que nos importa, eso depende hacerse lo contrario No entras, nos interrumpir 못risa Eso es eso Gracias, es eso ¿Todo lo que pasa? kaum- Olhe Tiene la otra Eugenio, necesito hablar con usted No puedo, estoy ocupado Por favor, es un minuto En realidad te pedí que saliéramos porque Tengo que decirte algo muy delicado Antes que nada quería hablarlo con vos y con Agustín Agustín salió, decime qué pasa Me llamó Ramírez Vos lo conocés, es un amigo de la casa El comisario Atraparon al asesino de Facundo No sé si Gregorio le comentó que quería una reunión con usted No sé cuándo fue eso Hoy No, hoy no Hoy no, no me dijo nada Bien O sea que tampoco sabe el motivo No, la folletería de las acacias es algo que yo ya decidí Con mi hijo Simón No No, no estoy acá por eso Estoy por mi traslado a Cardales Ah ¿Y qué hay con eso? Que no me parece No me lo merezco Es una decisión muy poco transparente Y siento que me están castigando Y quiero saber por qué es Eso es una conjetura tuya Si la empresa te necesita en Cardales Por algo será La empresa es usted, Eugenio Esa es otra conjetura tuya Aquí hay mucha gente que toma determinaciones Hay un directorio Hay mucha gente por encima tuyo ¿Usted quiere mandarme lejos Porque Agustín va a instalarse acá ¿No? Esa ya no es una conjetura Es una tontería En esta empresa se dividen muy bien las cosas personales de las laborales Y vos lo sabés De otro modo no estarías trabajando acá Se terminó tu minutita Yo no tengo la culpa de que tu hijo haya vuelto Hice todo lo que me pediste Ya cumplí con mi parte del acuerdo ¿Le contaste por qué razón no lo acompañaste a México? No Y por mí no lo vas a ver nunca Te di mi palabra Pero yo no voy a permitir que se interpongan otra vez entre nosotros Señorita, ¿qué está haciendo usted acá? Nada, estoy acá parada ¿Por qué? No se puede Se va a tener que retirar ¿Por qué? ¿Se compró la calle usted? ¿Cuál es el problema? Por favor, no le conviene ponerse a discutir conmigo No se puede estar acá y punto Bueno, yo me voy a quedar acá Sácame si quieres Tomátelas Tomátelas ¿Perdón? Tomátelas, te digo ¿A mí? ¿Me está diciendo? Tomátela antes que se me acabe la paciencia y me olvide que sos una mina ¿Ustedes tarado? Yo no me voy a mover de acá ni loco Tomátelas Tomátelas, te digo Sacá el auto de acá ¡Ey, ey, ey! ¡Sacame el auto de acá! ¡Ya! ¡Sacá el auto de acá! ¡Ya! ¡Sacá el auto de acá! ¡Pará, pará, 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 pará! ¿Qué pasa? ¡Sacá el auto! Tomáte acá Volvá a la empresa ¡Sacá el auto! Oíme una cosa Volvés a la empresa ya mismo Te pido disculpas ¿Estás bien? ¿Qué puedo hacer por vos? ¡Ey! Yo trabajo en esa empresa Cualquier cosa que necesites Mi nombre es Agustín Si a tu corazón yo llego al Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillará el sol Y quedará yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy te enloquecido Vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento No vería la razón Ven seguir viviendo sin tu amor Ven seguir viviendo sin tu amor No tie-c too Vamos a ver la razón Oh no